En lo que fue el festival de Madariaga, en lo que fue el festival de Madariaga, en lo que fue el festival de Madariaga, fue el festival de Madariaga, el festival de Madariaga, y el festival de presentación, hicieron allí hace cuatro años que están conformados. Dijo Madariaga, el doctor de Don, argentino luna, aquel que nos dijo alguna vez, mire que lindo que está ahí, paisa, un alabez. Y ese, Mercedes Rodríguez, y es un espectacular presentación. Y ya está todo listo, al seguir compartir y disfrutando de este escenario, los chanchareros, vamos a presentarlos a ellos, son, la pingüina. Rise, Los ch pacientes deم Como la terrapa de Silencio, denirlo, con el capital de La Concona. Soy una cansa de hija Y a mí me falta la vuelta Pero para qué tenerlo en cuenta Que tu corazón no piense Que me voy a buscar otro Solo quiero que la pena No cambie con nosotros Quiero que no me pueda buscar otro No te acudirá y que no importa Cuando cada uno me pido Y si mis penas pudieran Hacer lo mismo contigo Tengo que escorder en mi voluntad En mi corazón no piense Quiero hacer lo que te digas Si quieres venas más grandes Pero no seas consciente Quiero hacer lo que te digas Siempre tengo una sola Por donde le van las penas Y las otras dentro de uno Que las van diciendo penas Él siempre tiene alguna pena Con la corta y que no importa Cuando cada uno me olvido Y si mis penas pudieran Hacer lo mismo contigo Y la corta es corta y que no importa Como cada uno me va a encontrar ¿Also máswiera lupación? Caraba Por donde le van las penas No markets En mi corazón no es muy barrio No marca P'Domia Hola La странa La 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 Gracias.